Bueno, señores, en temas que ya habíamos estado incluso conversando anteriormente, decirles que actualmente hay unas 350 mil dominicanas que se dedican a trabajar en casas de familia sin tener seguridad social, tampoco tienen garantías en sus derechos laborales. Mujeres dedicadas al trabajo doméstico y organizadas en distintas asociaciones sindicales a través de la campaña Trabajo Doméstico, Trabajo como Ningún Otro, Derechos como Cualquier Otro, reclaman ser incluidas como sujeto de derecho en la modificación del Código Laboral que se discute en el país. En nuestra agenda propia de hoy estaremos conversando y ya está en nuestro estudio y lista la señora Victoria García, representante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Muy buenos días, doña Victoria. ¿Cuáles son las principales demandas que tiene el sector? Ahora estamos precisamente, la demanda fundamental para nosotros es que el presidente inscriba el convenio en la OIT, fundamentalmente, porque ya es ley en el país, pero es necesario para tener mayor garantía del cumplimiento de este convenio, que se ha inscrito en la OIT. Y estamos precisamente en campaña para promover no solamente la inscripción en República Dominicana, sino en todos los países de Centroamérica y del Caribe que todavía no han ratificado el convenio, que hagan posible que la justicia llegue a esas mujeres, a miles y miles. Somos en total 19 millones de trabajadores en América Latina que necesitan del auxilio y de la protección del Estado como tal para ejercer su trabajo con más dignidad. Un trabajo fundamental para cualquiera que entiende el engranaje social, por lo menos en República Dominicana, son las personas que dan el mayor apoyo en el hogar a quienes trabajamos de manera formal fuera. ¿Cómo podría darse un proceso de formalización del trabajo doméstico, que es uno de los grandes retos que se han planteado? Porque al ser tantas empresas, si lo decimos de alguna manera, es difícil el seguimiento y la organización. ¿Qué es lo que se ha propuesto para lograr su inclusión en la seguridad social, sobre todo? Fundamentalmente para nosotros es importante e imprescindible la seguridad social, porque necesitamos darle seguridad al que trabaja, garantía de que el día que se enferme vas a recibir asistencia médica y el día que las fuerzas no le den para más, tenga una pensión con que llevarse un pedazo de pan a la boca. Para nosotros eso es importante. ¿Cómo se va a implementar? Fundamentalmente esa es una de las partes importantes por las que nosotros estamos pidiendo la inscripción a la OIT, porque la OIT puede proporcionar los fondos para operativizar este mecanismo de que sea posible y que llegue a todas las trabajadoras del hogar. ¿Qué le dicen las trabajadoras del hogar? Usted que tiene tanto contacto con ellas, ¿qué le dicen? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Y qué tanto están dispuestas a sindicalizarse? Y se lo digo porque hay muchas ocasiones en que uno las escucha y que están un poco preocupadas por cuánto tendrían que pagar para formar parte del sistema de seguridad social. Bueno, lo que establece la seguridad social es un... ¿Un porcentaje que tienen que pagar ellas? Un 3% para la trabajadora y un 7% para la empleadora. Pero nosotros propusimos una fórmula, que es la fórmula del subsidiado contributivo, de que el Estado ponga 40, la empleadora ponga 40 y que la trabajadora ponga 20, porque no creemos que ese servicio debe ser gratis. Sabemos que eso tiene un costo y entonces la trabajadora también tiene que hacer su aporte porque ella está ahorrando para la vejez del mañana.